Y bueno, esta mañana productores de frutos y hortícolas nucleados en la Federación Nacional Campesina se manifestaron frente a la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería aquí de Coronel Oviedo con el fin de reclamar tres puntos específicos. La primera es la falta de asistencia por parte del MAD hacia los productores de frutos y hortícolas, especialmente después de los temporales granizadas y demás que se tuvo aquí en el departamento de Cahuasú y que causó pérdidas millonarias en los cultivos de las fincas rurales de varios distritos del departamento de Cahuasú. El segundo punto en sí es el contrabando. Lo poco que sobró del temporal que azotó el departamento de Cahuasú y que afectó a los cultivos, o sea, las plantaciones frutos y hortícolas, actualmente esos productos que se salvaron del temporal no están pudiendo ser comercializadas a causa de la saturación del mercado nacional que es generada, que es causada, que valga la redundancia en sí, por culpa en sí del contrabando masivo del mismo producto. Cientos de kilos de tomates, locotes, cebollas y demás que están en las fincas que no están pudiendo ser comercializadas. El tercer punto en sí que estaban solicitando es ya el cese de los desalojos que se suelen registrar por las ocupaciones de tierras en las zonas rurales. El efecto mayor en sí en el departamento de Cahuasú se puede hablar de manera concreta la falta de comercialización de productos. En el punto 2, en sí, el reclamo de los mismos, en vista a que varios distritos del departamento de Cahuasú se dedican netamente a la producción fruto y hortícola. La economía en sí depende en gran parte de la producción en el campo y a causa del contrabando, cientos de familias productoras están pasando por una situación difícil en vista a que no están pudiendo comercializar sus productos. Para tener detalles sobre este tema, nosotros estuvimos hablando con el representante de los productores y a la vez también coordinador departamental de la Federación Nacional Campesina, Juan Ovelar, quien dio detalles sobre este tema. Juan Ovelar, secretario general departamental de la Federación Nacional Campesina. Juan Ovelar, secretario general departamental de la Federación Campesina. Juan Ovelar, secretario general departamental de la reliabilityción en día cómo se hicieron Genius of erste, Juan Ovelar, secretario general departamental de la 무한ica 池 de lолck como el servicio concreta, Juan Ovelar, secretario general departamental de la Austria, pathal, devolver refer村 personal medieval palmar y m syncopate general departamental y el servicio concreta. Juan Ovelar, secretario general departamental de la Ukrainian flexor y propietarios sanitarioshope broncuentes kinder mercadosimo and aspecto con la comunidad Y también entre segundoNアvaar y debate específico Yo egent tahun o chicken aromas he entendido Saniano Campesina, Nieto en día en día completamente cumplió ¿Nunca no había existido tormenta allá? No, no hay tormenta entera, es la pérdida, hoy con la pequeña productora, la pequeña productora, responsabilidad. O sea que el Ministerio de Agricultura no le fue ninguna garantía, ninguna política de reposición de semillas, de reposición de la infraestructura, inclusive el tema de contrabando no priorizó, no organizó, y entonces ya abandonado a los trabajadores. ¿Va a pedirle otra cosa que reclamaba a vecinas, tres puntos principales? Claro, a vecinos, a repudiar los desalojos permanentes, a la comunidad indígena campesina, ya que es muy abandonado, a la vecina perseguimos los temidos, a los desalojos, a los desalojos, entonces lo repudia, pero no lo permitimos, a los desalojos, a los desalojos, a los desalojos, a la comunidad, a los pedazos de tierra, a los huecos. Bueno, pues, ¿no hay abandono total del gobierno? Abandono total. Solamente la gobierno de Ññanducala, a los desalojos, a la ciudadanía, en vez de hoy, la chococueve, hoy, pues, tenemos semillas, o yo cola contrabando, o alguna infraestructura, hoy, pues, en la chococueve, o se caigan, en la chococueve, o no, y hoy, y hoy, la ofrecería, a los desalojos, hoy, hoy, la semana pasada, en la comunidad indígena de Júbaco, y, o que, y, nada, mangui, o no se embarra, o que, a calle, o que, ya calle, o que, familia, completo, entonces, o que, o que, o, o la gobierno, o que, o que, o que, o que, o que, o la infraestructura, o que, pero, sin embargo, tomate, o y, 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 ¡Gracias!